Hola chicas vamos a empezar con este nuevo diseño voy a utilizar estos tips estileto de Mossy Nails estos tips están más cortitos que los que normalmente uso pero igual tienen esa curvita ahí que a mi me gusta limársela quiero que quede una punta así bien estilizada, bien marcada ahí van a mirar la diferencia y eso mismo voy a hacer en todas las uñas es el limado aquí ya voy a limpiar todas mis uñas para poner mis adherentes y voy a aplicar una capita de acrílico cristal ya que voy a utilizar un acrílico rojo los acrílicos rojos, negros, morados, oscuros y azules siempre vienen bien pigmentados este acrílico lo compre hace mucho, yo creo que unos 3-4 años en Salis Beauty Supply antes los vendían ahí pero ya los descontinuaron, ya no los venden es un rojo muy bonito tengo muchos rojos pero este rojo es diferente aquí como están viendo ya estoy haciendo mi aplicación y pues con mucho cuidado en el área de cutícula ya que luego luego esos colores te manchan te quedan como manchaditos todas las uñas les voy a aplicar, le voy a aplicar este acrílico rojo ¡Gracias! ¡Gracias! aquí voy a encapsular todas las uñas, primero humedezco la uña antes de hacer la aplicación del acrílico y todas las uñas las voy a encapsular aquí se miran bien bonitas las uñas así en mate miren también se miran bien bonitas así también me gustaron aquí voy a comenzar con el limado yo traía una cosa en mente y al final terminé haciéndome otra pero me voy a dejar estas uñas así rojas porque me voy a estar cambiando nada más poquito el diseño de encima esta punta es una punta de seguridad y es de grano fino aquí voy a aplicar este foil ese foil lo compré hace mucho tiempo ya venía con la goma esa voy a tratar de buscarles el link y dejárselos aquí en la pantalla voy a aplicar el pegamento en todas las uñas y vamos a esperar hasta que se seque ya una vez seco se mira así transparente y voy a empezar a aplicar los foils miren que bonito se mira parece como un rojo lava pues así se llama verdad está muy bonito se mira muy bonito para estas fechas bien llamativo están bien bonitas cuando uno aplica los foils y si aplicas un gel regular siempre se va a levantar no sé por qué pero siempre se levantan se bota el gel este gel de bellas collections está bien grueso si no lo tienen pueden utilizar gel de construcción para que no se levante el foil bueno eso es todo chicas espero les guste este diseño y nos vemos pronto bye y 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